¡Suscríbete al canal! 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 Cabiz baja, lámbida y macilenta, ensayunóse en cama, vistióse a la una y media. Muy bien, ven aquí, vente. ¿Sabes lo que quiere decir cabiz baja? Y macilenta. Bueno, da igual, casi ningún actor sabe lo que dice. Lo importante son las pausas, no lo que digas. Tienes que hacer una pausa después de macilenta. Lánguida y macilenta, pausa. Desayunóse en su cama, vistióse a la una y media, pausa. Yo le he visto a usted en la tele, ¿a que sí? No señora, jamás he trabajado en la tele. Don Mario, ¿le apetecería un cafetito? Nunca viene mal. Pues venga, venga. Adiós, pequeña. Sigue trabajando, sí. Que es que aquí le están a usted dando la madre. Hombre, muchas gracias. El cafelito. Vaya mujeres que vienen por aquí. ¿Y todas son así de moronitas? Ya sabe usted, las fijaciones de Dupaco. Pues tú te apuntarás alguna vez. No, eso ya pasó, maestro. Algo te tocará, Mario. Ale, ale, al desayunar que se le enfrían las porras. Es que no me ha dado ni tiempo. Como me levanté tan temprano. Pues a qué hora ha amanecido usted. Cerca de la una. Pues antes se levantaba usted a las dos o a las tres. Es que ahora duermo poco. Bueno, pues un permiso, don Mario. Enseguida la recibimos. No le digas que estoy aquí hasta que termine de desayunar. Vale. Perdona, Paco. Hay princesitas esperando, pero aún faltan dos. La pesada de doña Irene se niega a decir el texto. Opina que es muy escabroso. ¿Ha dicho escabroso? Ha dicho guarrada. Eladio Fonseca está enfermo y quieren sustituirla en la película. Boyos, bollos y más bollos. No hay más que bollos. Ahí fuera tienes un artista con un besugo que silba. ¿El besugo? Silba temas de Mozart. ¿Y tú lo has oído? Sí, pero no tiene el menor interés. Desafina que no veas. Oye, sobre la mesa hay un contrato. Hay que llevarlo a la tele. No te olvides, ¿eh? Tienes una oscura un poco más pálida en la cola. Se llama Diana no sé cuántos. Y quiere verte por un asunto privado. ¿Diana? No me suena. Es un bombón. De chocolate. Diana Jefferson. Muchísimo gusto. ¿Quiere usted tomar una copa? No, gracias. ¿Un café? Tampoco. Gracias. ¿Es usted artista? A veces. Pero no creas que me gusta mucho. Prefiero estudiar. Bien hecho. Pero que muy bien hecho. ¿Y qué estudia? Medicina. Por un médico así me dejaría yo operar sin anestesia. Y el caso es que la estoy mirando y yo juraría que nos hemos visto en alguna parte. No. No nos hemos visto en ninguna parte. Pero tú eres mi papá. ¿Cómo ha dicho? Que eres mi papá. Eso no tiene ninguna gracia. No he venido aquí a hacer gracia. ¿Usted está completamente loca? En absoluto. Haga el favor de salir de este despacho ahora mismo. No te enfades. No he venido a pedir nada. Solo quería que lo supieras. Pero esto es absurdo. Ya. Absurdo. Siempre se piensa después. ¿Te acuerdas de Tempest Jefferson? Era un poco más oscura que yo. Y llevaba unas cerezas de colores por aquí. Nada más. Murió hace dos meses y me lo dijo. Lo siento mucho. Por favor. Pero que conste que yo con la señorita Tempest tuve muy poco trato. Pero que muy poco trato. Apenas un mes. Un mes. Hace 22 años y 14 días. ¿Y cómo lo arreglamos, eh? No me hagas avergonzarme de ti, papá. ¿No me llames papá? Hay más. Mamá no estaba muy segura de cuál de los dos era mi papá. ¿De los dos? Porque hay otro que iba contigo y que algunas veces también estaba con mamá. Me dijo que le llamaban el flecha. ¿Vive aún? Aún vive. Bueno, la situación es un poco inesperada. Digo un poco y es totalmente inesperada. Mira, lo mejor es que tú dejes el teléfono a mi secretaria y cuando yo me aclare, si es que me aclaro, te prometo que yo te llamaré. ¿Y el otro señor? El otro señor está en un asilo. Buenos días y gracias. Te prometo que te llamaré. ¡Servato! Arroña, buitre, bujarrón, salido de mierda, apestoso, hediondo, buscachichis, rijoso. ¿Qué pasa? Te voy a sacar las tripas. Me dan ganas de... No, 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 me pégase. No, te voy a matar. ¿Te acuerdas de la negra de Barcelona? De Tempers Jefferson. La negra de Barcelona. Mientras yo andaba por ahí trabajando, tú te la tirabas como un puerco. Aprovechándote de mi amistad y de mi confianza. Pues ahí tienes el resultado. Tu hija. Esa zorra viene a decirme que yo soy su padre. Y eres tú que también me lo ha dicho. Claro que no me extrañaría que entre los dos hubierais montado este número. No quiero veros a ninguno de los dos, te enteras. Y tú ya puedes ir preparando la maleta porque estás despedido. Judas de mierda. ¡Oye, Judas no! ¡Judas no! Enseguida le atendemos, don Mario. En la oficina siempre hay esos problemillas. ¡Servato! ¡Sí, voy! A ver, nombre y apellidos, por favor. Mónica, la rueda de Mónica. Calma, una por una. ¿Cómo te llamas? Te doy Pérez Moreno de Menéndez Valdrés 24. Señorita, por favor, diga que me está observando que prefiero marcharme. A don Francisco no le diga que he venido. Menéndez Valdrés, ¿qué? 24. Derrama, dulce hermano, por los ojos, el alma en llanto amargo convertida. Venga la muerte y lleve los despojos de nuestra miserable y triste vida. Bien poco durarán estos enojos que ya la vida viene apercibida para llevar en breve y presto vuelo a cuantos pisan de Numancia el suelo. Buenas tardes, don Mario. Hombre, Abelino. Aquí estaba recordando tiempos mejores. ¿Cuánto me hubiera gustado verle trabajar, don Mario? Todo se andará. Pienso volver a trabajar. Le estoy dando vueltas a dos o tres ideas magníficas, ya verás. Eso sí que quita años. Hombre, dile a Paquita que no se moleste. Si ya he comido. Es su gusto, don Mario. Además, mañana... Mañana será otro día. Me estás tentando con los callos. A la madrileña, sí señor. ¿Y no me sentarán como un tiro? Ah, usted es de hierro, don Mario. Eso es bien. Yo soy de hierro. O de bambú, como los chinos. Que esta mañana he estado a punto de humillarme, pero he conseguido escapar. Lo he conseguido, sí. ¿De dónde es el vino? ¿De colmenar de oreja? Bendito sea el vino de colmenar de oreja. Y bendito seas tú y tu Paquita. Y viva yo, que me voy a morir con las botas puestas o que no habrá quien me mate. Amor mío, de pronto, tu cadera es la curva colmada de la copa. Tu pecho es el racimo. La luz del alcohol, tu cabellera. Las uvas, tus pezones, tu ombligo, sello puro, estampado en tu vientre de vasija. Y tu amor, la cascada de vino inextinguible, la claridad que cae en mis sentidos, el esplendor terrestre de la vida. La vida. Soy feliz, emelino, como en Numancia. De pie, centro grande, estipión. Soy feliz hoy, día de mi ruina. Porque hoy empiezo a vivir. Que se le van a enfriar los callos, don Mario. No quiero a Dios. Los dedos traviesos de Leopoldina separan los muslos del capitán. Separan los muslos del capitán y besan aquel tesoro. Déjamela, dice, es toda mía. ¿Qué te parece? Pero si estas cosas ya las decía Aristófanes. ¿Aristófanes? Aristófanes era una persona decente, querido mío. Son autores modernos. Otros tiempos, sirenita. ¿Otros tiempos? Escucha. Y perdóname tú, cielo. Digo yo. Mi padrino abrió la boca y se agarró a uno de mis pezones. Luego se apartó de mí y se pasó la lengua por sus ávidos labios. Uno de sus dedos se posó en el centro de mi sexo. No cabía duda. Me estaba masturbando por encima de las bragas. Y era mi padrino. Qué pena de país, Paco. Qué vergüenza. Qué asco. Y además quieren que salga de dentro de una nevera o no sé qué. ¡Yo! Y en etormos saliendo de una nevera. Como si fuera un huevo. Es así que no se ha visto nunca. Va a ser un gran éxito. No te metas donde no te llaman, tita. Final del primer acto. Digo yo. Y se lo digo al hijo de mi marido. Quiero chupártela, Iván, hasta que tu licor de hombre ahogue mi garganta de hembra voraz. Gózame, Iván. Gózame. Gime y grita en éxtasis. ¡Telón! La verdad que resulta un poco fuertecito. Fuertecita, ¿eh? Pues eso no es nada. Lo gordo viene en el acto de la nevera, querido mío. ¡De la dichosa nevera! Tranquilízate, Inerita. Tranquilízate. Yo hablaré con ellos y ya verás cómo cambian las expresiones más crudas por otras simbólicas que le darán más fuerza a la comedia, ¿eh? Y la nevera también. ¡La nevera también, Irenita! La nevera también. ¿Llevas algo debajo de la gabardina? ¿Qué te has creído? Llevo ropa. ¿Qué clase de ropa? Bragas y sostén. ¿Qué pasa? Pero no, Luis, te imaginaba con bragas y sostén. Pero bueno, vosotros sois profesionales o qué. Es que llevamos sin parar desde las cuatro, Robles. ¡Como si lleváramos desde las seis de la mañana! ¡Siéntate! Por favor. Vale, vale. Tú has dicho bragas y sostén. Y yo entro y digo... Buenas noches, Iván. Buenas noches, Iván. Buenas noches, querida. Hola, Jorge. ¿Te interrumpo? ¡Hombre! El famoso señor Torralba. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No tan buenas, don Francisco. Escucha y procura no interrumpirme. Estoy harto de ella. ¿Te enteras? Harto. Le vas a decir de mi parte que mañana o está aquí a las cuatro menos diez en punto o la sustituyo. ¿Lo oyes? Es que tiene una ronquera pertinente. ¡Yo sé lo que tiene esa tía! ¡Y yo! Vamos a tranquilizarnos, ¿eh? E intentemos razonar. No olvidemos que la Tormos es una señora. ¿Y las demás qué somos? También. También, señoras. Comprende que ya no está hecha a ciertas expresiones. Y que lo de la nevera... Por la nevera no paso. Bueno, deja la nevera de mi cuenta. Pero si pudiéramos suavizar el final del primer acto... Eso no está en mi mano. ¿Ah, no? No. Presenta la instancia en aquella fila. Me llamo Clara Valdemoro. Mucho gusto. Anuncia Valdemoro. Paco Torralba. Somos las autoras de Confusión. Ah. Creí que el autor de la obra era el señor Diego Reyes. Diego Reyes somos nosotras. Ya sabe. Las mujeres aún estamos un poquito discriminadas. Son ustedes gemelas, ¿no? A la vista está. ¿Quiere sentarse? Sí, gracias. Bueno. ¿Usted irá? Yo en general hablo en nombre de doña Irene Tormos. Uy, nosotras la admiramos muchísimo. Desde pequeñas, cuando la veíamos en la tele. Pero desde pequeñas, ¿eh? No se les ocurra decírselo, ¿eh? Adelante. Digo que hay en algunas frases en la obra de ustedes que a doña Irene le resultan un poco chocantes. ¿Cómo qué? Bueno, así a bote pronto. Yo diría que... Por ejemplo, uno de sus dedos se posó en el centro de mi sexo. No cabía duda. Me estaba masturbando. ¿Eh? Eso es, sí. Lo del sexo. Pero sobre todo... Lo de chupártela. Sí. Oye, ¿no te importa que te llamemos de tú? Nosotras es que con él usted no nos apañamos. Mira, las cosas se dicen como son. Y hay que llamarlas por su nombre. Claro, por su nombre, sí. No hay que tener miedo a las palabras. Afortunadamente ya no existe la censura. No, no existe, no. Nosotras comprendemos lo que le ocurre a Irene. Ella es de otra época. Pero tú no. Mira, no vamos a cambiar ni una sola coma del texto. ¿Comprendes? Ni una sola coma del texto. Pero la vamos a convencer. ¿Y si no la convencéis? Entonces no tendremos más remedio que sustituirla. Yo también tenía un hermano gemelo. Pero no estábamos tan de acuerdo. ¿Quieres que trabaje aquí, papá? Que no vuelvas a llamarle papá. ¿Por qué no? Porque tu padre es él. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Y a ti por qué te dicen el flecha? Porque después de terminada la guerra, ¿sabes de qué guerra hablo? De la de siempre. Pues mi padre, que era anarquista, para disimular, me apuntó a falange. Y a los falangistas pequeñitos nos llamaban flechas. Después entré de flecha avisador en un teatro de revistas. Y flecha, tráeme el tabaco picado. Flecha, un café con leche. Flecha, lleva estas flores a la cordobesita. Flecha, tráeme un bocadillo de calamares. Entonces, se llevaba mucho el bocadillo de calamares. Lo corriente. ¿Que es falange? No. Olvídalo. Doña Caro los está esperando. Vale. Van muy monas, ¿verdad? Las decoros y danzas sí que iban monas. ¿Y él sabe que me has traído aquí? ¿Se te ocurre algo mejor? Bueno, no te enfades. Desnújate. Desnújate. Vístete. 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 No te molestes, papá. ¡Que no me llames papá! ¿Qué favor le debía? No preguntes más de la cuenta. Adelante. Buenas noches. Pasa. Pasa y cierra. Esa va a ser su última orden. ¿Qué has hecho con ella? He buscado trabajo. ¿Dónde? Eso a usted no le importa. Tiene razón. Me da absolutamente lo mismo. Lo que no quiero es volverla a ver. No la volverá usted a ver nunca. Ni a ella. Ni a mí. He venido a presentarle la dimisión. ¿Pero qué dimisión? Si te he despedido yo esta mañana. ¡Es igual! A mí nadie me llama carroña apestoso y busca cheches. Servando no me toques los cojones. Que ha sido un día muy duro. Acabo de perder a un hermano. Doña Irene Tormo se me pone de patas. Y luego... Y luego sale una negra diciendo que yo soy su padre. Y encima todo. ¿Qué sería de Francisco Torralba sin Servando Musgo? ¿Qué sería de mí sin el Flecha? ¿Retiras la dimisión? Si tú retiras lo de carroña apestoso y busca chichis... La retiro. Vale. ¿Qué hay de don Mario? Mañana a las 8 de la mañana le ponen de patitas en la calle. Buenas noches. Buenas noches. Don Mario Chacón. ¿Son ustedes del juzgado? No. Soy un amigo suyo. Segundo izquierda. Gracias. ¿Le habrán cortado la luz? ¡Abra usted, don Mario! ¡Soy Paco Torralba! ¡Abra usted, don Mario! ¡Abra usted, que soy Paco Torralba! ¡Don Mario, somos nosotros! Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué debo el honor? Es una devolución de visita, maestro. ¡Que Dios os proteja! El César, qué de contento. Como te acuerdas... Es que se han fundido los plomos. Vamos al salón. La vida es sueño, ¿verdad? Exacto. Astolfo. Tu hermano Jesús debutó en mi compañía haciendo el Astolfo. ¿Algo va mal, maestro? No. ¿Qué me mudó, Paquito? Ya sabes que murió la pobre Josefina. Yo ya no puedo con una casa tan grande. Me mudó a un apartamento pequeño y soleado que podré manejar con mayor facilidad. Además, me dan un montón de millones por el traspaso. Hace una dulce, ¿eh? Sí, un poco de jamón. Venga con nosotros, maestro. De verdad, no puedo. Estoy esperando que vengan a recoger todo esto. A estas horas. Es un favor que me hace un amigo. El Flecha le atenderá con mucho gusto. Es que puede tardar. No se preocupe usted, don Mario. Primero pasamos por la oficina. Y luego nos vamos a cenar al café de París. Precisamente el miércoles estuve en el café de París. Voy a cambiarme de ropa. Supongo que será una cena informada. Una cena de negocios, maestro. Perdóname, que os lo deje a oscuras. ¿Por qué no le llevas a llegar directamente? Porque quiero pasar por la oficina. Sí, pero si aquí no va a venir nadie. Y si es necesario, te quedas hasta que lleguen los del juzgado. No, 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 no. Buenas noches, Avelino. Esta noche te lo juro de casa. Buenas noches, don Mario. Don Mario, ¿usted no gastaba capa? Sí, hijo, pero ya no. Yo acuerpo siempre como don Miguel. ¿Tú sabes a qué don Miguel me refiero? A una no, maestro. A una no. Fórmula base de proteína hidrolizada que se emplea en el diagnóstico y alimentación de niños con deficiencia de disacaridasa. O sea, no olvidar mezcla de carbohidratos, grasa, vitaminas y minerales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Sí, papá. A ver si te sabes las fórmulas lácteas para bebés de menos de doce semanas. Déjate de gilipolleces. ¿Qué estás haciendo? Estudiar. Y además... Tortilla de patata. ¿Pero cómo se te ocurre hacer tortillas de patata en la oficina? Apaga la luz y las tortillas, todo. Apágalo todo, que van para allá. Y me tira bien la oficina para que no huele a tortillas de patata. Pero no sería mejor que me vieran aquí. ¿Quiere usted esperarme en el bar? No, hijo. Es muy sano subir las escaleras. Don Miguel subía siempre a pie las escaleras. Es que Don Miguel era vasco. Todos los cardiólogos paquitos recomiendan siempre subir y bajar escaleras. Y si quieres un consejo, no te fíen nunca de las mujeres, de los empresarios y de los ascensores. ¿Y qué hago con la tortilla? Guárdalo a la fresquera. ¿No huele usted algo, maestro? Yo no huele ya casi nada, Paquito. Será la estufa. Este es uno de mis vicios. No me gustan ni las de butano ni las eléctricas. Pues no eres tan viejo. Hay otros mucho más viejos. Sí. Mucho más. Hombre, Don Enrique Borrás era el tercer acto de los semidioses. Espléndida voz. Y Margarita Sidbu. Energía del mundo de las almas. De Bajintan. Y yo. En mi inolvidable interpretación de la vida sueño. Cómicos de primera, Paquito. No como esos mis tuntis de ahora. Pon especial atención en no ir nunca más allá de lo que reclama la sencillez de la naturaleza. Porque todo lo que a ella se opone, se opone igualmente al arte dramático. Cuyo objeto, desde que se inició hasta hoy, fue como si dijéramos presentar fiel espejo a la naturaleza. Mostrar a la virtud su verdadero semblante, al vicio la propia imagen. Y ser fiel trasunto de la distinta faz y costumbre de cada época. Humble, príncipe de Dinamarca. Shakespeare, el más grande ingenio que tuvo jamás el teatro. Salúdale tú también, Francisco. Permítame, maestro. No. Muchas gracias. ¿Quieres una copa? ¿No tendrás por ahí una botellita de anís? ¿A qué hora cierran el restaurante? Está abierto hasta la salida del teatro. No hay más Dios que Shakespeare. Y Cervantes es su profeta. ¿Es dulce o seco, Paquito? Semiseco, del que le gusta a usted. Permítame que le haga una confidencia. Yo no suelo tomar anís. No me digas que lo guardabas para mí. Más o menos. Me gustaría creerte. Me encuentro bien aquí, ¿sabes? Muy bien. Finjo mejor que nadie en el teatro. Y puedo ser rey o por Dioselo. Pero cuando las paredes son cuatro en vez de tres... Soy incapaz de simular. Quiero agradecerte una cosa. Pero no podría hablar sin la ayuda de este aguardiente con el que me honras. Quiero agradecerte tu generosidad. O tu falta de memoria, que para el caso es lo mismo. Recuerdo que hace dos años... Once, maestro. Once. ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerdo que hace once años... te eché de mi casa. Eso fue por culpa de mi hermano. Eso fue por culpa tuya. Tú, estando el ausente, le llamaste hijo de puta en mi presencia, implicando a tu pobre madre en el calificativo. Y yo no consiento que un amigo mío se le insulte en mi casa. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Pues rectifica, pide disculpas... o hemos terminado otra vez. De acuerdo. De acuerdo, maestro. Retiro lo que dije del día... y le pido disculpas. Aunque me sobrará la razón. La razón es la razón. Pero no estamos hablando de eso. Ahora se trata... de una cuestión de forma... y no de fondo. Lo siento. De verdad. Llevo cinco noches sin dormir, Paco. Incluso en tu presencia... he negado a una de las personas que más me quisieron en este mundo. Lo cual viene a demostrar... que todos cometemos errores. No te voy a engañar. Prácticamente soy un por diosero. Un pobre de no pedir... y no mendigar. Pero antes que ir a un asilo... lo digo por si... se te ocurre tal disparate... me quitaría la vida. Sé que sabes... que a partir de mañana no tengo... donde dormir. Hoy vine a tu casa a pedir... pero a pedir trabajo al profesional... no al amigo. Trabajo de cualquier cosa. De figurante en una película... o de comparsa en una comedia. Y salir de aquí... abochornado. Por miedo a verte. Y un poco asustado de esta vida moderna. Esa es la verdad. Maestro... quizá fue la casualidad... lo que le hizo hablar por boca de Hamlet. Pero el caso es que precisamente... se está montando un Hamlet en el Teatro Nacional. Y el actor que hacía Apolónio... se ha roto el tobillo. Vámonos. Estoy seguro, don Mario, que lo recibirían a usted... más que con alegría... con orgullo. Yo, Apolónio, Paquito... tan viejo me encuentras. Mario Chacón... fue siempre Hamlet. Pero, maestro... si el Apolónio es un personaje brillantísimo... y además suele llevarse el éxito de Hamlet. O César o nada. Bueno... hay una película... el papel no es muy largo... son seis o siete sesiones... pero muy bien pagadas, eh. La película es importante. El papel es corto, pero fuerte e intenso. ¿Y quién es el protagonista? El protagonista es Fernán Gómez. ¿Fernán Gómez? ¿Y tú crees que Mario Chacón... le va a servir la cena al señor Fernán Gómez? ¡Qué barbaridad! No. Tiene usted razón. Bueno... y aún queremos algo... Fernán Gómez. Bueno... es cierto que llegue el tren. Guardad vuestro secreto y con él vuestro bolsillo. Comprendo el crimen, el robo, el saqueo y el pillaje. Asaltar en noche oscura las murallas de un castillo. Herir, maldecir, tajar... hombre a hombre y frente a frente. Pero en la sombra... atacar artera y villanamente... a un actor o a una mujer... y a su paso preparar... el cepo en que ha de caer... eso jamás lo consiento. Y antes que por un momento pueda aceptar tal idea... que mi cabeza se vea en poder de un perro hambriento... al pie de un tajo sangriento donde aconticiado sea. El hambre es una angosta puertesilla... por la que hay que pasar forzosamente. Y cuando uno es más alto... más le humilla. Pero la suerte cambia de repente. Espere... y cambiará. ¡Muy bien! ¿Tú has hecho horribles? Me lo sé de oírlo en los ensayos. Vive Dios... que aunque la mala suerte esté por mí... tú eres el más bellaco de los dos. Venció la astucia, la nobleza. Pero yo me río. Ya lo veis. Tengo envidia. Vive Dios. Siempre para vengarme habrá un acero... cansarte en su razón... vuestra perfidia. Fin del cuadro tercero. ¿Por qué haces todo esto por mí? Porque mi familia y yo le debemos mucho, don María. No suelo cobrar lo que doy por mi voluntad. ¿Y por qué le admiro? Eso sí está bien. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo no lo voy a entender? Si tuve por cuna un baúl de teatro. Pues tú podrías haber sido un buen comiquito. Que de eso entiendo. Perdón. Hice el aguacil en Ruy Blas y me sentí tan ridículo. Viendo como Jesús, que era el Ruy Blas, disimulaba la risa. Esta noche ya hemos hablado bastante de tu hermano. Maestro, nos van a cerrar el café de París. Déjame dormir la mona. Quiero decirte una cosa por si la tienes olvidada. Cuando entres en un teatro, mañana, o cuando sea, acuérdate de mí. No entres como en cualquier sitio. Piensa que estás entrando en un teatro. Cosa bien diferente. ¿Qué es lo que más te has olvidado? Sí. Te peguen. ¿De qué es lo que más te hez? Para ver, ahora, estábamos aquí. Ataío, estábamos aquí. Me he dejado esto en un teatro. alistos pintamos, comprobaramos la pared. Entonces, aquí estás. Esto es lo que te ha gustado. Adiós. También jura como yo Caprichudo es el don López Madre mía los dos Madre mía los dos